¡Suscríbete al canal! Destiny 1 para los que nunca lo hayáis visto, vayáis a flipar bastante porque creo que es de las mejores misiones de historia, más curradas en todos los sentidos a nivel de historia, a nivel de los visuales, ¿vale? Los gráficos y las demás cosillas, los demás detalles que decidieron añadir por añadir, simplemente por hacerlo más guay todo. También las mecánicas de combate totalmente únicas para esa misión, al menos el enfrentamiento final. Los jefes finales también son únicos, uno de ellos por cierto es Felwinter. Y hey, creo que os va a molar un huevo sobre todo a los que no lo hayáis visto, así que hey, a disfrutar. Cuando los simbiontes empezaron a usar la Shiba en sus sistemas, crearon una gran red para controlarla. Del mismo modo que ellos desactivaron nuestra red de sensores, nosotros desactivaremos la suya. Eso neutralizará la Shiba el tiempo suficiente como para que puedas entrar en el complejo de replicación. Aquí es donde mis camaradas, los señores de hierro, sacrificaron sus vidas. Debes detener el flujo de la Shiba de una vez por todas, cueste lo que cueste. Vale, pues venga, vamos para allá. No recuerdo si esta misión era complicada o... La verdad no recuerdo casi nada de esta misión salvo la parte final en la que hay que escapar de ahí, es bastante épico. Y bueno, para los que no lo sepáis, esto es probablemente la última misión de historia que lanzaron de Destiny 1, en la que tenemos que ir a la cámara de replicación Shiba. Bueno, supongo que os habréis entrado un poco por la introducción, pero sí, tenemos que ir a la cámara de replicación Shiba y ahí detener el brote, por así decirlo. Y hey, no tenemos ni idea de qué resultado tendrá el volver a ver a la Shiba y a Felwinter en Destiny 2, porque hey, sabemos que lo veremos, ¿vale? No voy a soltaros más spoilers, porque los tengo, ¿vale? Pero no pienso spoilearos hasta que podamos jugar más tarde, porque igual hoy mismo consiguen completar el evento. La verdad es que han estado avanzando muy rápido y personalmente creo que sí lograremos completar hoy el evento. No sé si igual me he currado la edición en este vídeo y os he mostrado por ahí el cómo vamos con el progreso actualmente, pero cuando lo he visto ahora mismo que estoy grabando, apenas estábamos a punto de terminar la luna y solo quedaba el de ello, con el que ya han comenzado, por cierto. Así que sí, seguramente hoy alrededor de la noche de España, la tarde de México, pues ya lograremos ver eso. Por cierto, voy a dejar de entretenerme con los... esto, la escoria esta que no importa, y vamos a ir directamente al grano. Por cierto, vamos a teorizar también un poco sobre lo que esperamos ver en la misión de la mentira de Felwinter y no respecto a lo que ya sabemos, ¿vale? No voy a spoilearos, ya os digo. Ya sabemos que vamos a ver a Felwinter, ¿vale? Porque es que eso no se le pudo escapar a nadie, ¿vale? Me parece que llevamos meses hablando sobre esta misión, así que... Qué mejor misión que hacer para recordarla o para estar preparados que esta. Y por cierto, no sé si os lo habré comentado al principio del vídeo, pero más os vale ver el vídeo de lore que os hice de Felwinter hace... Parece que un par de semanas lo tendréis, pero igualmente os lo habré linkeado en el vídeo. Puede que incluso en el comentario, porque es que necesitáis ver ese vídeo, ¿vale? Como os digo, probablemente hoy ya esté disponible la misión de Felwinter y vamos a saber muchísimo de él. No solo por la misión, que por cierto, no solo será una, ¿vale? Hay varias. Y más o menos sabremos lo que va a pasar, depende a qué cosas se refiere y vais a flipar bastante. Pero, además de todas esas misiones, también estará disponible el nuevo libro de lore, que tiene 13 capítulos de lore. Y no sé si todos tendrán que ver con Felwinter. Por cierto, este man se ha bogeado un poco, ha sido un poco raro eso. No sé si todo estará totalmente ligado con Felwinter, eso parece, porque además en la portada del libro se ve el casco de Felwinter. Así que sí, seguramente sea su full historia. Y pinta interesante. Para los que ya hayáis visto mi vídeo de lore de Felwinter, ya sabréis más o menos el por qué es tan interesante ese personaje. Y para los que no, resumiendo, fue uno de los primeros señores de hierro, ¿vale? Bueno, uno de los primeros. Al menos el pico de Felwinter sí era suyo y se lo otorgó a los señores de hierro, donde ahí ya empezaron a ponerse serios. Por cierto, ahora, vale, tenía que coger esto y intercambiar las células. Oye, mira, esta parte de la misión puede ser, ¿sabes? No tan interesante. Podrían haber remitido a algunos, no sé, a algunos enemigos que no dejen de salir hasta que logres completarlo, para hacerlo un poco más estresante y eso. Pero bueno, es una misión de historia, tampoco vas a pedir mucho. Lo que va a decir, ah, no sé qué más os iba a decir de esta misión. Solo que mola un huevo y echaba de menos a, ¿cómo se llaman las tierras pestíferas? La zona esta. Y por cierto, bueno, mira, da igual, vamos a teorizar y vamos a hablar solamente sobre Felwinter en este vídeo. Hay otras cosas que os quiero comentar, particularmente sobre Europa y Enceladus, pero lo vamos a dejar para otro vídeo. Europa y Enceladus, ¿vale? Y eso es lo único que os voy a spoilear del próximo vídeo. ¿Qué querría hacer? La verdad no sé si voy a tener tiempo, ¿vale? Porque se vienen cosas, ¿vale? Pero lo intentaré. Oh, Dios mío, qué recuerdos cuando salió esto y... Oh, sí, recuerdo. Esto me ha recordado la primera vez que Bungie compartió uno de mis vídeos. Era cuando salió Rise of Iron y hice varias guías, como suelo hacer cuando salen DLCs y eso. Si recuerdo haber hecho una... ¡Hala! No me acuerdo cómo se llamaba esa zona. Había como una especie de nuevo evento público, que no era exactamente un evento público, era como una actividad dentro de una patrulla. Era como de las primeras veces que hacían algo así. Y era aquí dentro, o sea, ahora pasaremos por esa sala. Supongo que los veteranos que lo jugasteis ya sabéis a lo que me refiero. El caso es que hice una guía de cómo llegar hasta aquí y cómo funcionaba más o menos el evento este. Y yo sin darme cuenta, pues se ve que... O sea, vi que lo había petado bastante ese vídeo y yo no tenía ni idea de por qué. Y al cabo de un tiempo me di cuenta de que Bungie lo había compartido por ahí en un apartado que tiene para los vídeos de la comunidad hispana. Era que ahora no me acuerdo cómo se llamaba esta actividad, pero... Estaba interesante para variar un poco. Y las recompensas no estaban mal, que... Eso es de lo más importante. La mecánica puede estar... Pero si las recompensas también son malas, entonces no merece la pena. Pero en ese caso estaba bastante bien. Bueno, estuvo bastante bien lo que hicieron con Rise of Iron para... Para lo que fue. No fue un The Taken King, ¿vale? Eso siempre va a ser lo mejor. Pero bien. Oye, espero algo similar a un Taken King este... Este otoño. Personalmente espero que se le ocurren de verdad, ¿vale? No voy a... De nuevo no voy a teorizar más sobre otros temas aquí en este vídeo. Vamos a centrarnos aquí en la misión Inferno Winter. Pero respecto a eso... Bueno, pronto veréis un vídeo. Y de hecho, ya os comenté que está en vivo la Summer Game Fest. Que dura hasta agosto. Y Bungie debería revelar alguna cosilla ahí. Y si no, ahí muy pronto, las próximas semanas comenzaremos a saber cosas. Supongo que a finales de esta temporada... Que apenas quedan... ¿Cuánto queda? Una, dos... Parece que tres semanas para que comience la próxima temporada. Y aún no sabemos casi nada de la próxima temporada. Así que seguramente este martes veamos la cinemática. Aquella que se filtró. No voy a spoilearos cuál, si es que no la visteis. Porque aún tenemos que verla. Tampoco es nada del otro mundo. Vale, es muy corta, pero... Así que quedan muchas cosas que ocurrir. O sea, toda esta temporada esperábamos ver una especie de progreso del Todopoderoso avanzando hacia la ciudad. Y aún... Bueno, me parece que ya se comienza a ver desde la torre, pero es en plan... En meses. No hemos sabido casi nada de eso hasta ahora, ¿sabes? Y bueno, esperamos que... Que completemos la aventura y terminemos con eso. Igual, igual incluso se resume todo este mismo fin de semana. Porque solo estamos esperando a completar el evento público para... O sea, el evento comunitario para avanzar. Así que ya veremos. Sí, o sea, en cuanto a esta temporada también sabéis mi opinión, ¿sabes? No voy a ponerme a rayaros con eso, pero... Sí, mucho amor para los desarrolladores, ¿vale? Unos cracks todos, pero no hace falta decir que esta temporada ha estado bastante flojilla comparándola con otras. El hecho de que viniesen las pruebas de Osiris y, bueno, el tiempo del año en el que estamos. En el que más o menos te esperas un tipo de contenido similar, ¿vale? Las primaveras no suelen ser los mejores momentos del año para el contenido de Destiny. Más o menos lo esperamos. Y no sé por qué, no sé. O sea, la verdad... Igual es porque he estado jugando Warzone, he estado jugando algo que no fuese Destiny por primera vez en años. Igual por eso no se me ha hecho tan pesada esta temporada, pese a todos esos puntos negativos que os he ido comentando. En mi opinión sobre lo que han hecho con el contenido y eso. Pero, eh... Al margen de eso, pinta muy bien lo que dijo Luke Smith en los últimos esta semana en Bungie. Y lo que parece que van a hacer la próxima temporada. Además de la 12 a By A. Sí, respecto a lo que... El vídeo que subió el otro día, en el que hablamos sobre los cambios que harán el próximo año y el hecho de que caducará el equipamiento y eso y perderemos nuestros favoritos. Obviamente sí, perderemos nuestros favoritos, ¿vale? O sea, por ejemplo, la reclusa, la cima, el año 4, es decir, la temporada 12, ya no serán útiles en actividades como incursiones o las pruebas de Osiris, por ejemplo, donde cuenta el nivel de poder. Pero, eso dará lugar a otras reclusas y a otras cimas, por así decirlo. Es decir, actualmente para mejorar, bueno, para adquirir mejor equipamiento, para que un arma nos llame más la atención que otra arma de su clase. Tiene que estar más chetada. Y si siempre tiene, o sea, siempre es así, siempre necesitamos algo más chetado para avanzar y querer otro arma que no sea la misma. Terminamos llegando a... Ahora no me viene una palabra exacta, es... Básicamente saturamos el contenido, ¿vale? Y aumentamos tanto el time to kill, el tiempo para matar, que termina convirtiéndose en un Call of Duty, ¿vale? Y no puede ser, o sea, creo que es... Era más que necesario esto que están haciendo y no sé por qué no lo han hecho antes. Una de las cosas que se me han ocurrido para pensar, oye, ¿por qué no han hecho esto antes? Es que no pensaban continuar tanto tiempo con Destiny 2. Vosotros tened en cuenta que comenzaron Destiny 2 y pretendían continuar al menos... Bueno, estos eran los 10 años de la franquicia que tenían contratados con Activision en el contrato. Nadie se esperaba que se terminase ese contrato antes de tiempo. Así que probablemente pretendían igual lanzar Destiny 3... Puede que incluso el año pasado, puede que incluso este septiembre anterior fuese cuando querían lanzar el Destiny 3, pero debido a lo de Activision, pues no pudo ser. Así que quién sabe. Muchas, muchas cosas cambiaron desde entonces. Y hay gente teorizando por ahí que puede incluso que veamos las armas de Destiny 3, las que tenían pensadas para entonces, ahora, en esta próxima expansión de año 4. Y no sería raro, ¿vale? No es la primera... O sea, no sería la primera vez que hacen algo así, ¿vale? La primera vez que trabajan en un contenido y lo terminan lanzando de otra forma, totalmente distinta a la que tenían pensado originalmente. Y, hey, ¿veis este man? Este man es Felwinter. Al menos lo que queda de él. Está bastante... Está bastante nice este final. O sea, la verdad, es de mis misiones de historia favoritas. En cuanto a dificultad, quizá... Quizá no sea lo más complicado, pero... Al igual no. O sea, me parece que todo lo que estáis viendo estáis flipando bastante. Yo estoy aquí jugando aquí un poco del chill con vosotros, comentándoos algunos temitas de la temporada de Felwinter y eso, pero... La misión en sí, la verdad, es que es impresionante. Además, tiene su propia arma, tiene sus propios jefes, sus propias zonas. Es todo muy original y muy único. Y la banda sonora. Yo ahora mismo no estoy escuchando la música, la banda sonora, pero, hey... Les tiene siempre la clava en eso. Vale, a ver, espérate. Quiero recordar... Que, en verdad, este hacha está chetada y no necesito más que esto. Pero me parece que sigue siendo complicado, así que no me lo voy a jugar aquí. Ahora bajan los otros dos de golpe. Por cierto, ¿era Felwinter el que me he cargado o a quién me he cargado? Porque son como tres señores de hierro estos. Por cierto, no tengo ni idea de si el que nos enfrentemos... Bueno, perdón, perdón. El que veamos en Destiny 2 va a ser similar a estos o va a ser distinto. No tengo ni idea de lo que vamos a ver. Por eso estoy bastante hypeado porque terminemos el evento ya de una vez. Y a ver qué tienen preparados para nosotros. Vale, espérate. Creo que voy a hacer así. Así es. Mejor. Ahí tenemos a Gileon. ¿Y quién es el otro man? ¡Ajole! Aparentemente Felwinter es el primero que nos hemos cargado en 0, pobrecillo. No, rest in peace Felwinter. Nos vemos más tarde cuando complete una aventura. No sé cómo, la verdad. Pero se supone que de alguna forma lo veremos. Por lo que hemos visto en los archivos dentro del juego. Oh, fuck, vale, mierda. Se me había olvidado que tengo que quitarle el escudo con esto primero para poder causarles daño. No sé si... Ay, por cierto. Tiene una mecánica bastante interesante este hacha también. Que es que para cargar la munición tienes que acercarte a... No sé muy bien cómo llamarlo. A las ojeras estas, ¿verdad? Es muy interesante que tenga una mecánica tan única. Solo este último encuentro de una misión. Probablemente sea uno de los encuentros más únicos en misiones de historia. Si no el que más. No lo sé. O sea, ya me deis vosotros vuestras opiniones en los comentarios. Pero yo solo la iba a hacer por recordar un poco nuestro primer enfrentamiento con Felwinter. Pero al margen de eso, sí. Creo que es de las mejores misiones que han hecho nunca. Recuerdo de hecho escuchar en una entrevista más o menos el proceso creativo para esta misión y eso. Y la verdad, no sé. Se lo curraron muchísimo todo. Y la banda sonora, como os digo, también es muy clave, muy key en todo esto. Solo que seguramente no estéis escuchándola tan alto. Como si la jugarais vosotros solos. Oye, a ver. ¿Ahora qué vainas tenía que hacer? Me parece que escapar y ya está. Vale, ahí estamos. Recuerdo la primera vez que hice esta misión. El susto que me pegué cuando comenzó a petar todo ahí. Pensando que ya había terminado, que iba a poner misión cumplida. Y por cierto, en esta parte te pueden llegar a matar. O sea, vosotros me veis así jugar un poco tranquilo del chile y eso. Pero no era tontería. Claro que, bueno, eso soy yo porque siempre juego solo, ¿vale? Si vas con otro par de guardianes, pues seguramente no tengas tanto problema. Vale, me parece que estas puertas se cierran. Sí, sí. Así que... ¡Hostia, Dios! ¿Qué cojones? No me esperaba que ocurriese eso, para nada. Vale, pues ahí os quedáis, chavalos. Yo me piro por aquí. Y ahí estamos. Se me había olvidado cuando nos llamaban así, cría de lobo. Bueno, espera, no sé si llegaremos a ver la cinemática ahora. Me parece que no, pero también era muy key. Igual es el encuentro, por ahí os la pongo. Pero ahí hemos recordado la primera vez que nos enfrentamos a Felwinter. Y veremos si hoy logramos completar ya el evento público. Y verlo en Destiny 2 por fin, ¿vale? Además de adquirir la mentira de Felwinter y a saber qué más ocurre. Seguramente entrelace algo esta y la próxima temporada. Así que atentos más tarde a Destiny 2, ¿vale? Espero que os haya gustado esta misión. Hayáis pasado bien conmigo. Ya estaba desmontando todo el chiringuito pensando que había acabado. Y salgo de la misión y salto a la cinemática. Pensé que no iba a salir al final, pero sí. Así que ahí la tenemos. Vamos a reaccionar real quick a ella. Oh, Dios. ¿Recuerdo? Incluso en el pico de Felwinter en sí, solo en la zona social, había como varios easter eggs. El de subir arriba del pico, que era probablemente de los mejores desafíos de parkour que había en Destiny. Y luego también había un easter egg aquí. No recuerdo que era exactamente como que tenías que activar ciertas campanas en orden para que sonara algo. Y creo que te daba un triunfo. No sé si te daba algo más. Y ahí era cuando nos otorgaban la espada. Probablemente una de las más inútiles, ¿vale? Las otras tres exóticas seguramente eran mejores, independientemente de esta. Soy yo, o Sardin se ve más viejo aquí en Destiny 1 que en Destiny 2. Y ahí es cuando nos... Ah, no me viene la palabra ahora. Cuando nos empezaron a llamar cría de lobo. Creo que podrían haber hecho algo más con la historia de Destiny 1 antes de pasar al 2. O sea, esta probablemente fue la última cinemática que vimos en todo Destiny 1, si no recuerdo mal. O sea, seguramente algún otro comentario por la torre y eso, pero creo que tendrían que haber hecho alguna otra cosa. Eso sí, se lo curraron con lo de las incursiones, las nuevas armaduras y todo lo que hicieron. Eso fue muy bien. Y de hecho, podrían hacer lo mismo con Destiny 2 y traer de vuelta a Leviatán y eso, en serio. En fin, eso es para otro vídeo. Decidme qué opináis abajo en los comentarios sobre esta misión, sobre lo que ocurrirá esta tarde. No olvidéis, farmear torres serafina. Por cierto, está a punto de terminar en la luna y si aún está a punto, da igual, ¿vale? Id directamente a ello porque 100% va a haber gente que siga farmeando la luna cuando ya esté completado porque no se dé cuenta, ¿vale? Así que id directamente a ello. Y yo creo que sí, yo creo que esta tarde noche ya lo tenemos completado, así que atentos a eso. Que es un buen día. Ahí, por cierto, seguramente la hagamos en directo, ¿vale? Así que atentos a Twitch también, link en la descripción. Ahora sí, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si aún no lo estáis. Y nos vemos esta tarde en otro vídeo. Espero. Adiós. Adiós.